Música Bueno, hoy nos encontramos junto al equipo, cumpliéndola a la gente del sector del refugio o popularmente el recreo. Hasta aquí, más de 10 volquetados, doble troque de material que trajimos directamente desde las canteras del municipio de Tame, que le estamos aportando a la comunidad, la comunidad se volcó a limpiar las calles, a poner bonito el sector, y de esta manera seguimos con nuestro gerente de Encerpa, Planeación y en Cabeza de la Primera Dama, transformando y cambiando nuestro territorio. Agradecerle a los concejales Nicolás Cruz, al concejal Chávez, al concejal Luceche y a Raúl, que estuvieron acá acompañando a las comunidades y trabajando de la mano con el pueblo. Gracias a la solicitud de ese casa-casa que realizamos hoy, vimos unos puntos que están en difícil acceso, y junto a la comunidad, con unas donaciones que ellos hicieron, con una recolección que ellos hicieron, vamos a poder extender el trabajo mucho más allá, vamos a darle cobertura con alrededor de 16 volquetados de material para todo este sector y poder seguir mejorando la vía, que es lo fundamental para este sector. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, hace presencia en este tan importante sector, evidenciando la problemática que tenemos con mangueras y conexiones irregulares, todo esto garantizando el mínimo vital y proyectándonos hacer unas intervenciones a corto plazo para llevar el agua potable a todo este sector. Estamos llegando a los diferentes sectores de la capital araucana, con el sentido de que todos ponen, la comunidad hace sus aportes para comprar este material que lo estamos trayendo desde Tame, que es las canteras más cercanas y donde nos lo han dejado a un buen precio, y de esta manera estamos llegando con un material que realmente es una verdadera solución, porque es una subbase que acompañada de la motoniveladora y del vibro, queda la vía en excelente condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!